La selección nacional mayor y también la pelea muy difícil dentro de esta. Sí, 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 estoy bien orgulloso de tener esta oportunidad que me dio a profilar y vengo aquí a trabajar y ojalá que nos vaya bien contra Canadá. El rival en turno, la selección de Canadá, una selección con la cual hemos tenido competitividad por el nivel que presenta, al igual que la de la selección nacional. Sí, 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 un equipo muy fuerte y nosotros tenemos y somos bien técnicos y creo que eso nos va a dar un plus para jugar contra ellos. Ronald, tu primera convocatoria con selección mayor, ¿qué has hablado con tu padre sobre esta oportunidad? No, él está bien orgulloso de mí y solo me dijo que trabaje duro siempre, todos los días y que ojalá en el futuro me dé. A tu corta edad también es importante que estés en selección mayor, pues casi siempre son jugadores con experiencia los que llaman. Sí, sí, le doy todo en gracias a Profelara y estoy aquí para trabajar todo, siempre para estar con el grupo. ¿Cómo se maneja ese aspecto, Ronald, el hecho de debutar tan joven en selección mayor? No, 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 ya hablé con los jugadores ahí y estoy con grandes jugadores como Arturo y como Irving, sí, grandes jugadores que me han hablado conmigo, que no, que esté tranquilo y que juegue mi juego y trabaje duro. ¿Es el sentido a gusto ahorita en el entreno? Porque te vemos marcando varios goles también. Sí, sí, muy gusto, estoy bien a gusto de entrenar con el grupo y estoy listo para el fin de semana. ¿Y aprovechar la oportunidad por la juventud también y eso puede dar un crecimiento aún más? Sí, 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 un crecimiento grande de parte de mi club y de la selección y, no, estoy listo. ¿Y aprovechar sobre todo dos minutos si el caso se viene en este partido amistoso? Sí, 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 no importa cuántos minutos me den, uno de cinco, diez, yo voy a dar todo por la selección. ¿Casi siempre la gente joven derrocha mayor cantidad de energía que el resto, Ronald, en este caso, te tocará hacerlo? Sí, 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 no, 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 yo toda la energía y siempre a jugar. ¿Y el rival cómo lo ves a Canadá? Difícil, Canadá siempre ha sido un grupo bien fuerte, pero tenemos jugadores bien técnicos para poner un buen. De hecho, en los últimos tiempos, es decir, porque se enfrentó también en eliminatoria mundialista, ya se conoce, ¿se tiene alguna certeza de lo que presenta Canadá? Sí, sí, he visto a Canadá jugar contra El Salvador y siempre ha sido real fuerte, pero creo que vamos a estar listos para el fin de semana. Gracias a todos.